La gente del Banco Popular Dominicano aperturó como cada año por todo lo alto su feria de vehículos. Es la versión número 24 y con el éxito que le caracteriza siempre a nuestra gente del Banco Popular, vamos a ver lo que nos cuenta María Emilia Ibar sobre esta feria de vehículos del Popular. Adelante. El Banco Popular Dominicano inauguró este jueves 5 de diciembre la vigésimo cuarta edición de la Autoferia Popular, ofreciendo las tasas más competitivas del mercado para la compra de un vehículo nuevo, así como facilidades para la adquisición de carros híbridos y eléctricos con una tasa fija de 6.90% a dos años. Hoy le damos continuidad a una historia que el Banco Popular Dominicano ideó, consolidó y ha mantenido para beneficio de sus clientes por más de dos décadas. Aunque el mundo ha cambiado como nunca durante todo este tiempo, nuestro compromiso y nuestra pasión se han mantenido invariables. Los colegas del Banco me adelantaron su interés en promocionar durante la Autoferia Popular su iniciativa Aste Eco, que recientemente ha lanzado el Popular para estimular y motivar la utilización de energías limpias para la movilidad sostenible mediante vehículos nuevos, paneles solares y electrodomésticos de bajo consumo para sus clientes. Esta adopción del Banco Popular es característica de su trayectoria de innovación y ofrecimiento de nuevos servicios, productos y tecnología para mantener su liderazgo dentro del sector bancario dominicano. Esta versión cuenta con los mejores planes de financiamiento del momento, con tasas fijas de 6.50% a seis meses, 7.50% a un año, 8.50% a tres años y 9.50% a cinco años. Se ofrece hasta el 90% del valor del vehículo y un plazo de hasta siete años para pagar. El evento automotriz se extenderá hasta las 10 de la noche del domingo 8 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y en 42 dealers o distribuidores autorizados del interior. Para ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho, Mari Emilia Ibar. ¡Suscríbete al canal!